¿Por qué no a la jubilación, digo, de seguir trabajando? Y porque la jubilación es poca, pero aparte de eso yo con el trabajo me mantengo. Porque si yo no hago nada, me funciona el marote. Yo, por ejemplo, cuando perdí la señora, si yo hubiera dejado vuestro, estaría más. Un golpe muy duro, ¿no? ¿Y hace mucho que usted perdió a su señora? Dos años y medio, el 15 de este mes. Dos años y medio. Vengo acá, están los muchachos que son buenos. Y bueno, uno trabaja y se va y vuelve con eso la cabeza. Entonces eso me ayudó mucho a la resignación. ¿Usted va a cumplir 88 años? 88, sí. Nací un 30 de junio de 1931. ¿Siempre aquí en Brinkman? No, no. Yo nací en Colonia Maunier. A los 10 años me fui a vivir a Colonia el día de julio. Siempre trabajé hasta el año 47, entré a trabajar en la cooperativa, la cooperativa número 88 del día de julio. En el año 56 vendimos, dejamos allá y venimos acá, abrimos que compramos una sodería. Todavía estaba mi papá, mi mamá, teníamos una sodería. Trabajamos seis años, después se vendió y siempre trabajé por ahí, siempre bajo patrones, siempre, siempre. ¿Nunca dejó de trabajar? No, 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 no. El trabajo, dicen que es salud. Yo entonces tengo que creer que es cierto. ¿Usted considera que es salud? Sí, bueno, sí, estoy. Nunca dejé de trabajar, estoy. Bueno, y todas las mañanas se sigue levantando temprano, se viene en bicicleta acá a trabajar. En bicicleta, sí. Allá está, después lo vamos a fotografiar. Bueno, y yo me la manto más o menos a las seis, seis menos cuarto ahora en este momento, y a las seis y treinta y cinco ya salgo, vengo para acá, antes de las siete abro y empiezo a trabajar. Después a las once yo ya me voy, quedan ellos. Entonces abro, así cuando llegan los muchachos ya tienen el portón, está cerrado con el pasador, pero pueden ingresar. ¿Este es el primero que llega a trabajar? Sí, siempre, siempre, desde que empezamos. Y este, yo creo que, no sé si Pagani abrió alguna vez él, porque yo no estaba, sino siempre lo abrí yo el negocio acá, siempre, siempre, desde que empezamos. No recuerdo bien si son dieciséis o diecisiete años, pero hace bastante. Después se va a las once, almuerza, ¿y a qué hora vuelve? Y me acuesto un rato y a las una y media ya salgo de mi casa para venir para acá. Y me vuelvo a la tarde, a las seis menos diez, seis menos cuarto, ya me voy de vuelta. ¿Alguna vez no tuvo fiaca decir, no, no voy a trabajar hoy? No, 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 a mí me duele cuando no puedo venir, que no me siento bien. He faltado muy pocas veces del tiempo, que la única vez que falté una semana cuando fui a pasear a Córdoba y que me, allá me descompuse y me tuvieron que poner un estén. Entonces estuve internado allá hasta el viernes, del domingo hasta el viernes, que después me vinieron a buscar y ya al lunes empecé a trabajar de nuevo. Y con ochenta y ocho años, Renato, usted sigue aferrándose a la vida, el amor sigue siendo intacto por la vida, ¿no? Y sí, y sí, no queda otra. A esta altura no queda otra. Yo pienso que es así. Trabajo, ya sabemos que la vida de uno está colgada por un hilo ahora, ¿no es cierto? Pero si yo no hago nada, ¿qué puede ser? Yo no soy, a mí me gusta, por ejemplo, un poco ir al bar, hacer unos partidos, que voy el domingo a la mañana. Pero no es para estar todo el día en el bar. ¿Cuántos días qué hacen? Jugamos un trescientos, el trescientos. Hacemos, somos cuatro muchachos, los voy a nombrar, Walter Rosina, Víctor Tabano y Ávila. No sé cómo se llaman porque le dicen FUFA. Trabajan en la municipalidad, no sé cómo es el nombre de él. Y si hacemos cuatro... ¿Tiene esa rutina, digamos? Es así, hacemos cuatro partidos del trescientos y uno o dos al chinchón y después en nuestra jugada, pues nos vamos a casa. Pero jugamos de diez pesos como para pasar el rato, ¿vio? Así. Acá es uno más, ¿cómo lo tratan acá? Muy bien acá. A mí me tratan muy bien todos. ¿Amigos de todos? Sí, no, a mí ninguno me trata mal. Nadie, nadie. Yo tampoco trato de... A lo mejor uno comete errores porque yo no tengo ni... No termine ni segundo de primaria. Uno es un poco... No se sabe expresar muchas veces como habría que expresarse con la gente. ¿Me entiende? Sí, sí. Pero siempre trato de hacerlo de la mejor manera. Yo sé que también puedo cometer errores como lo cometen todos. Pero tratamos de ser buenos compañeros. Yo acá, Obregón, que es el encargado, yo lo respeto muy mucho. Yo no hago nada sin consultarlo a él, nunca. No le paso encima a él, porque sea joven. Si no tengo que respetarlo, pues es el encargado. Hay que hablarlo, hay que preguntarle a él. Yo le pregunto todo a él, lo que hay que hacer, termino esto, ¿qué hago? No, no, yo no me pongo a hacer otra cosa sin consultarlo a él. No. Pero yo estoy desagradecido con lo que hicieron mis padres, porque en aquellos tiempos la miseria era muy grande. Al que no la vivió, no la cree, no vale la pena ni contarla. Entonces, yo cuando fui a trabajar de los araños, por ejemplo, le voy a decir lo que yo ganaba. Dos pesos por mes y un par de zapatillas me daban. Y los dos pesos eran dos dólares, porque en aquella época la moneda nacional valía lo que valía el dólar, ¿no es cierto? Y bueno, trabajábamos así y las zapatillas todo el día te hacían ir descalzo todo el día. ¿Zapatillas para salir? No, era para la noche ir a lavarse los pies para ir a dormir. Ah, mira usted. Eso era así, la consegna. Así era así. La consegna.